Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo después de un par de semanitas muy liado con estudios, trabajo y demás Estamos aquí de nuevo con este pedazo de juego que acaba de salir hoy mismo llamado Nyo, o como dicen los japoneses Nyo-atah, eso mismo Así que, bueno, he leído bastantes cositas positivas de este juego y para que os hagáis una idea digamos que es como un Dark Souls por lo tanto, es un juego muy difícil te meten dos hostias y te matan poca vida, cuesta encontrar cositas cuesta subir de nivel y todas estas cositas que hacen que Dark Souls realmente sea una joyita así que, vamos a probar este pedazo de juego porque creo que va a ser una pasada a ver, hay que continuar, hay que continuar si no hay nada que continuar a ver, templo ¡Uy, qué bonito! ¡Mira ahí! ¡Hostia! ¡No, que te cae, que te cae, que te cae! ¡Van aquí! ¿Qué es esto? ¡Que te reviento! ¡Me intentaba estirar! ¡Te reviento, te reviento! Bueno, a ver, pues, es nueva partida por lo tanto, vamos allá a ver qué tal Bueno, aquí estamos por lo que os iba diciendo es muy similar a Dark Souls pero por lo que veo está ambientado en Japón en el antiguo Japón de aquel entonces de samuráis, ninjas y todo esto así que yo creo que si Dark Souls ya en la época medieval que tiene posapocalíptica es una triunfada este, si tiene tiene sus pintas sus toques de Dark Souls y todo esto pero en la edad japonesa con samuráis y todo esto yo creo que tiene que estar muy, muy interesante así que vamos a ver qué tal es el el juego qué tío más guapo no somos bueno, la primera la primera impresión hostia me ve muerto ahí ah, bueno iba a decir que los gráficos para ser una alfa iba bueno, estaba un poquito así, así pero no, no la verdad que para ser una una alfa están están muy, muy bien luego seguramente a la salida del juego pues realmente cambiarán el apartado gráfico lo mejorarán y todo esto a ver, esto qué es eh, buscar eh, cogemos eh, un chigatana vale un chigatana esto qué son ah, esto ah, estos son los gestos oh no oh no qué pasa en el hombre entonces ah, el menú de controles vale, equipación vale, aquí tenemos toda la equipación de nuestro personaje armadura accesorios supongo que estos serán los anillos o amuletos o algo así vale, podemos tener un arco sí, bueno prácticamente es como Dark Souls vale bien vale, Vicenten un chigatana uh, ya la tenemos ahí puesta perfecto quita 73 de daño objetos no tenemos nada ah, esto será vale, esto es para curarnos o sea, el típico estos de Dark Souls eh, la típica medicina de todos los juegos vale habilidades lanza katana hacha madre mía esto tiene un montón de cosas aprender habilidades hostia madre mía aquí nos vamos a perder y cada cada arma tiene su rama de habilidades madre mía ninja podemos ser ninjas y maja maja sí magia omio muy bien o sea, tipo de mago recuerdo recuerdo gran riza equipo ah, vale estos son los recordatorios para para luchar en el sistema vale, muy bien muy bien pues vamos por aquí buscar esto de si deseas protección divina una potilla muy bien oh, mira es la cosita esa tan mona hola orar wow y ahí con su postura guapa y todo de samurai esto ah, vale esto es el santuario para subir de nivel vale, vale, vale subimos de nivel en 200 tenemos anrita 200 de anrita vale como si fueran las almas para subir de nivel y se requieren 250 vale cuerpo, corazón resistencia, fuerza, habilidad destreza, magia y espíritu ok esto que es cambia el espíritu guardián actual hostia vale kato anda estos son espíritus para para combatir contigo o como es esto como es esto como es esto está guapo esto ah, mira este será esto oh, que bonito un lobo de de fuego o algo así vale entonces este será el kato el que está ahora si cambiamos al isonade oh, que bonito es un tiburón un tiburón que nada en la nada daibawashi daibawashi quien es oh, mira que bonito es un pavo real pelirrojo un pavo pelirrojo con coleta si señor viva la edad moderna de Japón y reiken este quien es oh, que bonito por favor es como una especie de perro si, es un perro muy bien está chulo esto esto es como tener tu propio Pokémon pero vamos a dejar el kato porque por lo que veo da más protección da más las mejores cosas así que vamos a dejarlo de momento así vale esto es hacer una ofrenda ofrece un objeto a los santuarios para recibir a Enrita ah, o sea que ofrecemos objetos que nos sobran del inventario y nos dan experiencia y ofrece una copa de otoco ah, hostia esto es para el multijugador vale me parece perfecto muy bien pues después de todo esto vamos a empezar a ver como debe ser mi hoyo a ver esto x x para esto para esquivar cuadrado se pega al cuadrado hostia que guapo que guapo círculo no hace nada triángulo uh, uh estocada vale para cubrirse y ya está hostia por lo que veo aquí que es esto para aquí hostia si mantenemos el R1 y le damos a la X por ejemplo son posturas vale son posturas cuadrado triángulo y círculo vale 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 o sea que esto sería postura de arriba intermedia y baja vale 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 o sea que cada una tendrá sus cositas y todo esto hostia eso está muy muy guapo me recuerda a las posturas que tenía de Witcher 1 que tenía que cambiar varias posturas para con las espadas con los demonios hostia vale fijamos el enemigo con R3 y y lo caleamos y lo caleamos y lo caleamos y te reviento te reviento te reviento te reviento le hemos cortado el brazo pobre hombre a ver dame algo oh botas botas esto que es mantén para correr ah vale corremos vale corremos pulsando la X y esto que es tumba sangrienta tenemos un enemigo aquí tumba sangrienta hostia 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 que es esto pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 vale vale ahora lo pillo es decir vale vale es decir esas espadas esas espadas son jugadores que están jugando vale vale ahora es que vamos a ver me ponen ahí eso aquí pues yo pensaba que esto era un demonio o algo esto es para recuperar mi cuerpo que haces que te pasa tío que te reviento otra vez hostia el tema de la resistencia juega el huevo esto hola has quitado toda la vida de un toque pero que coño les pasa a ver para curarse para arriba vale estos son entonces enemigos no paso 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 porque no sabemos nada de momento y estos seguramente ya tienen tarea esto por aquí que hay por aquí no hay nada se puede romper esto no se puede romper joder está todo lleno de mierdas de estas oh oh oye que hace esto ahí hostias que tiene una chote eh que te pasa eh que te reviento y pobre hombre la ha matado y le quería robar si hubiera tenido armas habría podido luchar bueno a ver majo ya sabes lo que te toca para la próxima vida a ver ah bueno hemos conseguido botas y esto no botas y guantes ¿no? armadura de brazos soldado raso oh oh que bonito que bonito y botas de marinero oh soldado raso suñate como mola como mola eh ya estamos empezando a parecer un ninja vale vale con esta vida creo que nos van a matar madre mía osea nos meten una castaña y nos dejan temblando pero que es esto esto es peor que el dark soul vamos el dark soul no al menos te tienen que dar un par de hostias este es solo uno fija el objetivo de reter vale vale este se lo podrá coger igual no no se le puede coger vale 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 madre mía si el de la katana nos ha quitado toda la vida de una hostia pues este como nos deja nos deja tiritando hostia se cansa y se queda el tío así medio medio mongo esperando a que se le recupere un poco la resistencia joder tío a ver que tenemos por aquí por aquí no hay no hay una mierda vale 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 vamos por aquí un cadáver piedra espiritual esto es es un salve si quien pueda esto es un salve si quien pueda muy bien muy bien me parece perfecto protegerse L1 si si ya lo he notado ya lo he notado esto se puede romper de las cosas o no aquí no te dan nada nada de nada aquí que hay eh he visto algo he visto algo he visto algo un cadáver oh mira oh soldado raso gingasa gingasa que es eso a ver oh una madura de cabeza oh que bonito ala nos vamos a plantar arroz vamos a plantar arroz como volamos no todo guapo ahí vale eh ahí hay un tío cambia la postura con R ah vale vale si si ya lo hemos visto vamos a protegernos que esto es que tengo lanza la lanza la lanza hemos cortado la mano para que no vuelva a coger una lanza en su puta vida vale sigo por aquí joder está todo lleno de tumbas esto esto es porque pone suke sukezaemon en el perforador vamos a ver este es nivel 5 este me revienta este me revienta tío yo no no tiene pinta de que eh hay un tío no tiene pinta de que vayamos por ahí y nos van a hacer una emboscada fijo eh no me atacas no te ataco yo no me acabas te arrepiento que te pasa que te pasa oh oh le hemos cortado la cabeza esto por ejemplo estos detalles el Dal Sol no los tiene cambiar de postura R1 si ya me lo ha repetido oh cheche oh oh coger piedra espiritual eh hay un tío ahí un tío con la con la antorcha que parece oh una hocha grande uuuh me ha quitado toda la resistencia madre mía entonces uuuh ya está ya ha pasado te resiento por detrás ah te has quedado sin cabeza chaval vale vamos por aquí a ver antes de ir para abajo que hay aquí oh oh hay un tío ahí arriba uno a la izquierda oh si, si, si que, que a quien le va a dar a quien le va a dar con la gana ala fuera era posible aquí tenemos otra cosa que su humo protege a su señoría ah con el indicador el indicador de angrita lleno redondo más eso que es ah será vale puede ser el círculo ese que tenemos como el el guardián nuestro y cuando está hasta arriba apretar los dos botones y y no sé hola aquí hay dos pero si si con uno ya ya me revienta no pasa nada no pasa nada vamos 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 eh tío que me está tirando flecha de fuego madre mía madre mía vamos este es un samurai tío madre mía madre mía no le quito nada no le quito nada no lo estoy pasando mal eh pero muérete ya pero muérete ya pero muérete ya madre mía no se moría ni a tiro vale que nos han dado vamos a ver cositas que nos han dado camisa de marinero oh un pechaco un pechaco como volamos ostia de ahí tollo en la sangre ahí somos un puto asesino cote esto que cote cote 21 este mejor de defensa uuuh nos faltan unos pantalones a juego porque vamos parecemos así un poco mongolacos buah ese tío me va a tirar flechas de fuego mira ahora no me uuuh una cosa azul uuuh uuuh cabrón hostia joder tío 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 a ver tú baja de ahí uuuh baja baja uuuh chata que 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 pasa una vela otra uuuh una lanza joder ahí hay otro arquero y ese ese es un lancero joder esto está lleno de enemigos no hay no hay para recuperarse la vida tío no 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 que seguro que nos sigue uuuh uuuh la flecha como nos ha pasado rozando vale yo creo que lo mejor que vamos a poder hacer y que podemos hacer por el momento es irnos al principio a a subir de nivel porque esto no tiene no tiene pinta no tiene pinta de que vaya a durar mucho con esa vida aparte no tenemos pociones para curarnos ni nada hostia ah vale que se me ha acabado la resistencia joder pensaba que que me habían dado una hostia algo vale vale vamos por aquí eh joder tío venga hombre vale supongo que cada vez que iremos a este tipo de santuario se iniciarán todos los enemigos como el Dark Souls no si tiene toda la pinta de de ser igual la fórmula misma eh oh mira 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 mil ochocientos doce de de almas de estas a ver cuerpo esto es para la vida afecta el ki que supongo que será el maná o la resistencia el maná si porque aquí hay resistencia resistencia fuerza habilidad resistencia determina si puedo usar más armaduras más técnicas vale 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 va un poquito vale va un poquito si es todo igual o sea es todo Dark Souls vale vamos a escuchar un poquito la vida un poquito eh el corazón para el ki resistencia y me queda y fuerza vaya eso y nos vamos a subir a nivel 5 madre mía a nivel 5 estamos hechos ya un puto guerrero puto guerrero pero de la hostia perfecto vale mira y ahora que me veis en el icono de arriba está como parpadeando eh para seguramente hacer lo que nos han dicho de cuando lo tengamos relleno apretar eh círculo y triángulo y no se que hará sinceramente así que bueno vamos allá vamos allá eh mira vuelve a estar el mismo tío si entonces se se remitian todos como tal vale me parece me parece espectacular me parece espectacular de momento el jugo la verdad que me está me está gustando bastante vamos a cambiar el tema de la arma porque mmm a ver lanza pues ah bueno pero nos la podemos poner para segunda arma a ver genial un pecho nuevo oh este que pecho es hostia como mola lo que pasa es que este es mejor nada vamos a poner este no vayamos a a molar que si molamos si no si no tenemos defensa nos van a follar así que vamos a lo seguro vale aquí esta vez le la lanza afirmativamente eh eh no te pases conmigo un pelo eh tía por lo que veo ah el arma se está rompiendo vale vale se rompe y pierde su fuerza vamos si otra cosa igual me parece esto una una putada total ahora nos viene este por detrás como antes nos ataca pues nos atacamos nosotros sabes toma tomas tocada tomas tocada que haces tío vamos por aquí que no hemos ido antes eh aquí hay algo aquí hay algo como se sube ahí como se sube ahora hay que subir por ahí pero está ese ahí arriba bueno por eso nada vamos por aquí primero vamos a darnos un poquito de vida joder solamente tres tres curaciones pero que es esto es un hacha y no tiene pinta buena para nada madre mía madre mía lo que tiene que ser eso cuando te da mira 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 todos los enemigos que hay hijos de puta vamos llego a ir por ahí y me revientan los cuadros oye tú ven aquí hostia esto es un samurai esto tiene pinta de ser muy poquito como el otro madre mía vamos vamos que no tiene resistencia yo tampoco madre mía lo hemos clavado en las costillas en las botas que te pasa que te pasa tanto samurai de que a la toma por culo cuantas cositas no un elixir un achote un achote un achote un achote bueno 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 madre mía 139 años esto es una locura esto es una locura vale entonces tengo de arma principal el hacha y de secundaria la lanza la lanza la lanza tiene que estar bien oye tía no que es esto que es esto que es esto vamos a ver que coño quiere decir esto osea vamos a por un tío y nos tienden la emboscada dos por un lado y uno por la derecha que es que nos matan de un toque madre mía madre mía que cosa más grande se han pasado un poco por la dificultad no porque vamos esto es una puta locura a ver tu muere madre mía el achote de dos hostias no de tres perdona vamos para allá mira 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 como molamos madre mía se pone el achote encima del hombro y empieza a correr daleado que yo creo que le pesa el arma y vamos le pesa un poco más y se cae vamos vamos ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas tío? ¿dónde vas? uuuh cabeza cortada vamos a ir a recuperar nuestras almas porque no me he fijado cuantas teníamos pero yo creo que teníamos bastantes a ver tu baja de ahí y es siempre lo mismo te repito ya no me pillas por sorpresa vale están por aquí ¿no? están por aquí vale este es el samurai ese asqueroso que tiene pinta de canearme o sea hostia madre mía madre mía que cosa más grande de dos castañas el del hacha una hostia el de la katana dos hostias pero bueno ¿esto qué es? uuuh se nos ha lanzado el espíritu de nuestro cuerpo vale he conseguido matar esos cabrones y ahora estamos en el mismo sitio de antes vale por lo que veo como nos han matado dos veces entonces vale las almas se pierden esto exactamente igual me cago en la puta entonces ¿cómo coño vamos a hacer esto? a ver vamos a hacer que me vea este de aquí ay 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 que me vea ese pero que me vea ese no todos me cago en la puta esto es imposible es imposible no tiene sentido ninguno que te venga los cuatro pavos a la vez y empiezas aquí no, no tiene sentido cago en la puta bueno antes de leada vamos a ver la equipación vale una katana de 105 que yo creo que la katana va a ser mejor porque es más rápida y nos vamos a poner en este segundo la hacha no hay arco a ver que nuevo han dado aquí que guapo ¿no? madre mía te vuelves loco no, pero es mejor este vale esto el pecho hostia que pecho más guapo que pecho más guapo madre mía madre mía este la verdad que nos defiende más multiplicador de defensa y este tiene más doble le da más peso vale, vale, vale bueno vamos a dejarlo así a ver vamos a ponerlo en plan en plan ninja total no samurai vale y este supongo que será estas esta, esta es mejor esta mejor un accesorio tenemos accesorio ah mira para las boletos me parece perfecto y atajo esto que es ah, vale esto es para para curarnos y para tener todo a mano me parece bien me parece perfecto muy bien pues nada vamos a dejarlo aquí de momento chavales continuaremos en la siguiente partida porque vamos yo creo que tenemos que seguir subiendo de nivel para para meternos ahí con esos cuatro porque esto es una puta locura te viene uno y te revienta te vienen dos y diré que que haces pero te vienen cuatro y esto es una no, 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 no puede ser se han cebado bastante con la dificultad pero bastante pero bueno no pasa nada la verdad que el juego en este tiempo que lo estaba probando me ha encantado pero mucho mucho tiene la esencia de dark souls total han cogido han cogido prácticamente un cachito de cada de cada dark souls y bueno supongo que como ahora mismo somos nivel 5 creo nivel 5 efectivamente somos carne de cañón o sea una puta mierda así que tenemos que subir de nivel para enfrentarnos a todos estos cabrones que nos hacen emboscadas y demás y para seguir avanzando así que bueno lo dicho chavales continuamos con el siguiente gameplay subiendo más de nivel y a ver si nos podemos pasar toda esta zona que supongo que es lo que durará esta alfa pues muy bien gente espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si os gusta mi canal dale a like a me gusta a todo a todo a todo y nos vemos en el siguiente gameplay nos vemos adiós i think i just came on this beat have to go and get it in knock on your door baby come and let me in i'm here to ride it out so baby settle in i'll be your remedy call me your medicine that's right yo doctor yeah